Buenos días estudiantes, buenos días padres de familia. Bienvenidos a una nueva clase de matemática. El tema de hoy es unidades de longitud, arbitrarias y convencionales. Veamos el propósito de la clase. Conoce las unidades arbitrarias y convencionales de longitud. Use estrategias para hallar el perímetro y área de los polígonos. Vamos definiendo primero cuáles son las unidades arbitrarias de longitud. También se le llaman no convencionales. ¿Por qué? Porque no tienen una medida exacta. La medida es según el tamaño del objeto. ¿Qué se usa para medir? Algunas medidas arbitrarias de longitud tenemos que es la cuarta. Es decir, de mi mano yo voy a medir de la punta de mi dedo del pulgar al meñique. Lo puedo usar también así. Si yo cojo una hoja y quiero medir en cuartas, entonces yo lo uso de mi dedo pulgar al meñique. Ahí hay una cuarta. Medir así. Para que se les sea más fácil pueden usarlo así. Una cuarta. Muy bien. Otra medida arbitraria tenemos el pie. Si usamos un pie de un niño, van a ser más pies en medir una hoja que el pie de un niño o un adulto. Igual, otra medida arbitraria son los pasos que se mide desde la punta del pie que va adelante a la punta del pie que va atrás. Esa es la medida del paso. Si el paso es corto, habrán más pasos. Si los pasos son más largos, habrán menos pasos. Muy bien. Tenemos otras unidades arbitrarias. El codo. Yo puedo medir por codos. Que mido desde mi codo hasta la punta de mis dedos. Eso es lo que mide el codo. Otro es la palma. Que es el ancho de mi palma. Si yo tengo mi hoja, yo puedo medir cuántas palmas tiene mi hoja de ancho. O de largo. Ahí tenemos la pulgada. Que generalmente es para medir cosas más pequeñas. Si yo tengo una cucharita y quiero medir las pulgadas, pues las mido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O siete. Muy bien. ¿Puedo usar un lápiz para medir? Claro. Puedo, cualquier objeto yo lo puedo usar para medir otro objeto. Por decir, yo puedo medir con mi cuchara cuánto tiene de largo mi hoja. Lo mido. Por eso se le llaman arbitrarios. Una cuchara, dos cucharas y así. Y por eso las medidas no son exactas. Varían de acuerdo al tamaño que nosotros usemos para hacer la medición. Ahora, las unidades convencionales de longitud. Aquí sí las medidas son estándar. Las medidas son exactas. Y aquí tenemos una unidad principal de medida. ¿Y cuál es? El metro. El metro es la unidad principal de medida de longitud. Y se simboliza con una M. Con la letra M de metro. Para medir objetos más pequeños, objetos pequeños, usamos el centímetro. Si vamos a medir largas distancias, usamos el kilómetro. Pero siempre la medida central es el kilómetro. Muy bien. Yo tengo aquí esta figura. Si tú tienes una regla a la mano, puedes usarla y vamos a trabajarlo juntos. Si no, ponle pausa el video, traes tu regla y continúas viendo el video. Muy bien. Aquí vemos una porción, vamos a decir, de regla. Muy bien. Aquí tienen la regla. ¿No? Vemos que inicia con el cero. Hay unas líneas pequeñitas que hay entre el cero y el uno. Esas líneas pequeñitas se llaman milímetros. Y si las cuentas, hay 10 milímetros. O 10 rayitas, 10 milímetros. Esos 10 milímetros es igual a un centímetro. Entonces, lo que vemos aquí en el gráfico del 2 al 3 es un centímetro. Si nosotros vamos viendo que van centímetros, 3, 4, 5. Cuando llega al 10, ya se vuelve un decímetro. Muy bien. Pero mi regla es muy pequeña para llegar al metro. Entonces, yo uso una cinta métrica. Si tú tienes una cinta métrica, la puedes usar. Si no, solo escucha la explicación. Muy bien. Igual inicia en el cero mi cinta métrica. Vemos que también tiene números. También tiene los numeritos. ¿Cómo se llaman estos numeritos? Son centímetros. Muy bien. Entonces, empezamos con el 1, el 2, el 3. Y así sucesivamente. Y vamos a llegar al 100. Al 100. Al llegar al 100, es decir, a 100 centímetros, yo voy a tener un metro. Aquí tengo un metro. Del 1 hasta 100 centímetros. Y esto es lo que vamos a aprender. Metro y centímetro. Por A.O. Muy bien. Vamos viendo algunas equivalencias que hay que aprender. Ya. En un metro, como ya les dije, hay 100 centímetros. En un metro hay 100 centímetros. Y en un centímetro, que veíamos acá, en un centímetro hay 10 milímetros. Hay 10 milímetros en un centímetro. Esas rayitas pequeñas son 10 milímetros. Muy bien. ¿Con qué podemos medir? Como vemos aquí, con un metro, con una cinta métrica y con una regla. Es lo más. Lo que nosotros podemos usar para hacer mediciones generalmente cortas. Puedo medir una hoja. Ahora, el ancho, puedo usar mi regla. Entonces, yo ya sé dónde termina la hoja. Yo ya sé cuántos centímetros son 20 centímetros. Y puedo así medir cualquier objeto pequeño que no mida más de 30 centímetros porque mireles de 30 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para que se den cuenta. Muy bien. Ya decimos, ya les dije que 10 centímetros hacen un decímetro. ¿No? Que es el tamaño de un engrapador. Si voy a medir un tajador, pues, si lo ven, empezamos desde el cero y vemos donde termina el tajador, esa es su medida. 3 centímetros. Si vamos a medir cosas más pequeñas, entonces, ya lo vemos en milímetros. Así, así pueden utilizar su regla. Y ya para grandes objetos, ya se usan otras medidas como el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, que es el más grande. Muy bien. Ahora, entonces, como ya sabes usar tu regla, ahora vamos a realizar o vamos a hallar la medida del perímetro. ¿Pero qué es un perímetro? El perímetro es la suma de longitudes de un contorno de una figura. Esta figura siempre va a ser un polígono. ¿Cuál es el símbolo del perímetro? Es 2P. Muy bien. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de círculo y circunferencia? Pues ahora acá se aplica para el polígono. La circunferencia que le decíamos que era el contorno, acá vamos a hallar el perímetro. Es decir, yo tengo un objeto y quiero ver cuánto mide el contorno del objeto. Tu contorno. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para allá el contorno? Sumar las medidas que tenga. Sumar todas las medidas. Muy bien. Tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo, que es un polígono de tres lados. Sus medidas son 3 centímetros, 6 centímetros y 7 centímetros. Si nosotros sumamos las tres medidas, el perímetro del triángulo es 16 centímetros. Acá tengo otro polígono. Sus lados son 12 metros, 16 metros, 8 metros y 10 metros. Si yo quiero hallar el perímetro de este polígono, entonces yo digo que 2p va a ser igual a, ¿cuáles son las medidas? 12 más 10 más 8 más 16. Yo le puedo poner aquí a cada uno metros, como también lo puedo dejar sin nada y al final no tengo que olvidarme de ponerle los metros. Muy bien. Tenemos aquí, entonces procedemos a sumar. Entonces, 2p, que es el perímetro, va a ser igual. Y sumo, 12 más 10, ¿cuánto es? 22. 22 más 8, 30. Muy bien. Y 30 más 16, 46 metros. Muy bien. Ahora vamos a ver y podemos hallar, con esto podemos hallar otras medidas. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el área. El área es equivalente a lo que llamamos en el círculo la parte interna. Pues para el área es lo mismo. Es la parte del interior de un polígono. Si yo tengo un polígono, la parte interna, este va a ser mi área. Toda la parte interna. Recuerden, el perímetro es el contorno y el área es la parte interna. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallamos el área? Para hallar el área, debes contar el número de cuadritos que cubren todo el polígono. Vamos viendo este ejemplo. Vamos a ver. Cada cuadrito, cada cuadrito, vamos a ver que mide un centímetro. Es decir, tiene un centímetro a cada lado. Un centímetro. Entonces, tiene un centímetro a cada lado. Entonces, contando los cuadritos, sabemos cuánto tiene de... ¿Cuánto tiene de área? Área. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, yo puedo decir que el área es igual a nueve centímetros cuadrados. Nueve centímetros cuadrados. Entonces, el dos tiene que ir más chiquito ahí, pero no puede salir aquí. Muy bien. Entonces, el área siempre se va a medir en centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora, vamos a ver el otro ejemplo. Vamos. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Aquí ya tengo otro ejercicio. Aquí yo tengo otro ejercicio. Pues, vamos a contar los cuadraditos que tiene. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y once. Entonces, yo digo que el área va a ser igual a once centímetros cuadrados. Muy bien. Vamos viendo, vamos viendo un ejercicio más. Vamos a ver un par de ejercicios. Dice, si cada cuadrado mide un centímetro, haya el perímetro y el área de cada figura. Muy bien. Tenemos esta figura. Recordemos que cada cuadrito vale un centímetro. Entonces, para hallar el perímetro, yo tengo que saber cuánto mide mis lados. Entonces, si cada uno mide un centímetro, vamos a ver cuántos centímetros tengo aquí. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, este lado mide siete centímetros. Muy bien, cuánto mide el lado, el ancho, mide uno, dos, tres, cuatro. Entonces, mide cuatro centímetros. Ya tengo el valor de dos lados. Entonces, este lado, ¿cuánto va a valer? También va a valer siete centímetros, porque es igual el valor de arriba. ¿Y cuánto vale este? Este lado, muy bien, va a valer cuatro, igual que este lado. Cuatro centímetros. Entonces, para hallar el perímetro, ya sabemos, 2P va a ser igual a cuatro más siete más cuatro más siete. Muy bien. 2P, entonces, va a ser igual a, si sumamos, cuatro más siete, once. Once más cuatro, quince. Muy bien. Y quince más siete, veintidós. No nos olvidemos que te ponemos poner centímetros. Muy bien. Ahora, también me piden el área. ¿Qué significa el área? Contar todos los cuadritos de la figura. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintisiete y veintiocho. Entonces, mi área, ¿a qué va a ser igual a veintiocho centímetros cuadrados? Cuadrados. Recuerden que ese dos tiene que ir chiquito encima de los centímetros. Muy bien. Aquí ya encontramos el área y el perímetro de la primera figura. Vamos a ver otra figura. Muy bien. Aquí tenemos esta figurita. Y igual, cada cuadrito, cada cuadrito vale un centímetro. Entonces, ¿cuánto va a valer acá? Va a valer cuatro centímetros. Centímetros. Muy bien. Si nos damos cuenta, acá también va a valer cuatro, cuatro, cuatro. ¿Qué polígono es? Es un cuadrado. Entonces, ya sabemos que un cuadrado, si un lado vale cuatro, entonces los demás lados van a valer igual. Dos, cuatro. Cuatro centímetros. Entonces, tenemos dos, va a ser igual a cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro. Es decir, cuatro veces cuatro. Así que vamos a ver cuánto mide el perímetro. Dos P. Vamos viendo, vamos a hacerlo juntos. Vamos a sumar juntos. Cuatro más cuatro, ocho. Muy bien. Ocho más cuatro, doce. Muy bien. Y doce más cuatro, muy bien. Dieciséis centímetros. Ahora me piden hallar el área. Es decir, vamos a contar todos los cuadritos internos de este polígono. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Muy bien. Entonces, el área va a ser igual a dieciséis centímetros cuadrados. Muy bien, ya hemos resuelto estos dos ejercicios. Muy bien, chicos. Entonces, a seguirnos cuidando, a seguir cuidando nuestra salud. Ahora ya puede resolver las actividades que están en la plataforma. De esta forma, recuerda bien la fecha de entrega, puedes trabajarlo ya con este video realizado. Así que fue un gusto volvernos a encontrar y será hasta la próxima clase, el próximo tema. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias.